Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace reír Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que me hace más de novia y también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a que arde Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos, pero yo te amo Yo te amo Aleluya Gracias por ver el video.